Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Lene discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo caer, ya no puedo caer Baby no, baby no Rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como tú, tú, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndela Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi hijo Y dale tiempo, mami ya el tiempo Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby ya el tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no, baby no Rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Así, así, así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Y baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta baby